hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a es right tirándole mi nombre es daniel de león y hoy vamos a hablar señores de albert pujor que luego de la derrota le preguntaron qué va a pasar o si él había superado esto y él dijo tomará mucho tiempo el poder asimilar esta derrota ya que teníamos un equipo que podía ganar la serie mundial y más y par de cositas más que lo vamos a hablar más adelante ansel alberto y daniel vargas cubano están peleándose el último puesto del roste de los playoff de los doyers y estaremos hablando de wandy peralta que vuelve para la rotación de los yankees de nueva york para estos playoff que empiezan hoy todo y que pónganse cómodos pero antes me gustaría que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones del en un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se integren de lo que estamos haciendo en este canal pónganse cómodo y vamos a empezar con estas informaciones wandy peralta ese ese relevista zurdo de los yankees de nueva york uno de los mejores esta temporada para ellos estará disponible en el roste de los yankees de nueva york y vamos a escuchar dice por aquí importante relevista zurdo dominicano de los yankees estará en roste en la serie divisional contra los guardianes de cleveland el relevista wandy peralta de 31 años de edad estará listo y devuelta con él en el bullpen de los yankees de nueva york para la serie divisional de la liga americana el dominicano llegó a la lista de lesionados el 15 de 15 días retroactivo 19 de septiembre con tensión en la columna torácica es peralta un zurdo hace un zurdo que ha sido uno de los relevos más efectivos de los yankees nueva york registrando una efectividad de 2.76 en 56 y un tercio wandy proyecta ser particularmente importante si los yankees de nueva york quieren carmar a los bates zurdos de los guardianes de cleveland como el venezolano andrés jiménez andrés jiménez y el novato steven kawane el chinito ese o japonés que es muy duro señores muy muy duro ha mantenido los zurdos con un ops de 4 22 en la temporada 2022 con chatman fuera del roste peralta y lucas lu parecen ser la única opción es zurda de los yankees fuera del bullpen para contrarrestar a cleveland guardian que viene de barrer a los tampa bay rey en la serie de comodines de el joven circuito así que no hay más chance para los yankees no hay más oportunidades o más opciones que tomar por eso volverá wandy peralta y lucas lu son los únicos dos zurdos que tienen para poder enfrentar a bateadores zurdos es un poco complicado este asunto porque tendrían que usarlo todos los días aunque son relevo pueden lanzar un un mini dos y ni pero todos los días es un lío vamos a pasar con otras informaciones señores el dominicano el hanser alberto y creo que este chamaquito prospecto de los doyes creo que miguel vargas creo que es cubano estarían peleándose el último roster o el último puesto del roster de los doyes de los ángeles y vamos a escuchar tras ganar la división oeste de la liga nacional con el mejor récord de las mayores ciento ciento 111 y 51 los doyes terminaron siendo el equipo con mejor sembrado en el viejo circuito y evitaron jugar la ronda del white card al igual que los bravos de atlanta seis días después de su último juego de temporada regular la novena de los ángeles angel debutará empleo este martes ante los padres de san diego quienes vencieron a los mes de nueva york en la serie del comodín los equipos tendrán hasta este martes por la mañana para enviar su listado de 26 hombres disponibles para la serie divisionales 26 no más ni menos 26 aunque nada es oficial todavía el manager de los doyes de los ángeles de robert tendría dudas entre dos peloteros latinos sobre el último puesto de suplente en su roster con los jugadores de posiciones que parece parece que el versátil dominicano hanser alberto y el infil del cubano miguel valga están compitiendo esencialmente por un puesto final en el roster según palabras del propio manda más de los chávez ravine de robert que es el manager dice por aquí obviamente hacen alberto tiene mucho valor y experiencia y obviamente miguel valga es más dinámico hay algunas cosas que puedo hacer así que simplemente trataré de descubrir qué tiene más sentido dijo de robert recientemente si el valor y la experiencia o ser más dinámico aquí ustedes saben que los play o señores se necesita experiencia un joven chamaquito en play o no es lo mismo que un jugador de experiencia pero es como él dice voy a ver qué es lo que me hace falta a mí y después y depende de eso tomaré la decisión los primeros dos juegos de la serie divisional entre los doyos y los padres se jugarán en los ángeles doye los días martes a 9 y 37 de la noche y miércoles a la 8 y 37 mientras que en san diego se reanudaría en el viernes con el juego 3 por horarios por confirmar en caso de ser necesario un cuarto juego se llevaría a cabo el sábado también en petco park y si la serie va hasta un último y definitivo quinto partido ésta volvería a los doyos el domingo o sea señores esto un 5-3 5-3 de cinco partidos el que gane tres avanza automáticamente a las siguientes rondas o ahí ya está ya está dicho el robert va a ver qué necesita para ver a quién le da el último puesto en ese roster de 26 en los play o pasando con otras informaciones señores ustedes saben algo pujo leyenda pudo conectar 700 cuadros angulares grandes ligas terminó con 703 una carrera brillante futuro salón de la fama y cuidado si unánime señores a él hicieron una pregunta luego de la derrota en la rueda de prensa que si él podría superar la eliminación de este equipo porque ellos tenían chance de llegar a la serie mundial y ya lo empujó él dijo que eso iba a ser imposible por o por estos momentos así que vamos a escuchar señores las palabras de algo empujó luego de esta eliminación de los play o y eliminándolo ustedes saben que terminaría su carrera en la grande liga vamos a escuchar dice por aquí un momento mágico se gestaba en una fría noche sabatina en san luis cuando los cardenales de san luis perdían ante los fines de filadelfia un partido a ganar o morir en una serie de comodines de la liga américa de la liga nacional y alberpujol señores se presentaba en el plato el dominicano pegó un sencillo en el último turno al bate de su carrera sin embargo los cardenales no pudieron impulsar la anotación en la octava entrada cuando por gosme y no la han arenado candidatos al premio jugador más valioso ambos se poncharon los dos señores los dos mejores del equipo el partido llegó al noveno episodio y de pronto los aficionados tuvieron ante sí un potencial momento mágico con el turno de yadier molina al bate con un corredor en base con dos saos y con los campeones de la división central de la liga nacional abajo por dos carreras el puertorriqueño conectó un hit en el último turno al bate de su carrera o sea pujol último turno al bate sencillo yadier molina último turno al bate sencillo y entonces señores la magia terminó después de ahí tony tommy edman pegó un elevado de fau que presentó o representó el tercerado ante el cerrador saque fling y los procesos de philadelphia empezaron a celebrar en grande los calenales poco a poco se escabulleron rumbo al dogado hilo y a los vestuarios la temporada y todo una era en el béisbol de san luis había terminado con la derrota de 2 a 0 con o como fueron barridos en la serie de dos partidos entiende entonces aquí que viene lo bueno aquí que viene lo bueno dice por aquí saben es algo que ni siquiera asimilaré la siguiente semana dijo más tarde albe pujol cuando le preguntaron sobre el final de su brillante carrera y si lo había asimilado es algo que tomaré que me tomará meses de superar sabiendo el gran equipo que teníamos y la posibilidad de traer un campeonato y es algo que no sucedió pujol hizo todo lo que pudo esta temporada con una racha en la segunda mitad que a muchos le hizo recordar su primera década en los cardenales de san luis inyectó energía a la ciudad de la misma manera que lo hizo mar maguire con sus honrones alguna vez y cuando pujol finalmente superó los 700 cuadrangulares en su carrera todo estaba listo para llegar a la post temporada lo que el dominicano de 42 años estaba haciendo al lado de molina de 40 y su compañero de toda la vida adam warry parecía simplemente poético o sea eso fue señores un regalo que papá dios le mandó a albe pujol porque señores la mejor segunda temporada o segunda mitad de una temporada la tuvo albujol este año señores nadie mejor que nadie pero ahí está dice que se le hará muy 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 difícil superar o asimilar este proceso por ahora o sea le va a tomar mucho tiempo así que me gustaría saber que ustedes piensan acerca de todo esto señores me lo pueden dejar por allá abajo en la caja de comentarios antes de irnos como siempre les digo los invito a que se suscriban al canal activen la campanita notificaciones de un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en este canal gracias por el apoyo bendiciones nos vemos hasta la próxima